Me duelen ver los rayos del sol que hoy han nacido Criendo recuerdos de tus besos amargos conmigo Espera fue con ansiedad el día de tu llegada Bien dice el dicho que es causa del olvido la distancia Fue tan evidente el cambio brusco de tu amor Me causó tanto dolor Con toda la fuerza que te amé con la misma fuerza te odiaré Te arrancaré del alma maldito amor a distancia Mientras sufra tu ausencia con mi soledad y mi pena Tu de mi ya te olvidabas Me distrustaste la vida Dejaste mi alma herida Mi mundo se derrumbaba Hasta la muerte deseaba Al llover que te perdía O piensas que estoy vivo Tal vez porque respiro O porque mis ojos abiertos están Solo soy este cuerpo Vivo muerto por dentro Desde que me dejaste ¡E,C,E,C,E,C! ¡E,C,E,C! 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 Aún me cuesta aceptar, creer que jugarás conmigo Me ignorabas de aligamas frente a tus amigos Me has negado tan vacío que estoy malherido Pero ya verás que la vida te cobrará, mi dolor y tu maldad Y te veré llorar, te arrancaré del alma, maldito amor a distancia Mientras sufra tu ausencia, con mi soledad y mi pena, tú de mí ya te olvidabas Me desplazaste la vida, dejaste mi alma herida Mi mundo se derrumbaba, hasta la muerte deseaba, al saber que te perdía Si tú piensas que estoy vivo, tal vez porque respiro O porque mis ojos abiertos están Solo soy este cuerpo vivo Muerto por dentro Desde que me dejaste ¡Gracias! 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 Gracias.